¿Qué tal? Carlos Eduardo de Villegas Ortega. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches niños y niñas del mundo. Aquí tenemos una nueva fábula, la lecherita de Samadiego. En su canal Carlos Eduardo Villegas Ortega de mi gran libro de fábula del gran Matías. Un día, la hija del granjero fue al pueblo con un recipiente lleno de leche. Cuando vinda esta leche, se dijo, compraré 300 huevos. Los huevos me darán unos 200 pollos. Los pollos crecerán y luego los venderé a buen precio. Creo que para fin de año compraré un cerdo. Después los venderé y compraré una vaquita. Con estos pensamientos caminaba la muchacha cuando dio un brinco de alegría por el buen destino que la esperaba. Pero con el brinco vino una caída. Y con la caída un cántaro roto. La leche ya no estaba. Pobre lecherita, adiós, leche, huevos, pollos, cerdo y vaca. Moraleja. No te ilusiones con lo que aún no tienes. Colorín colorado, esta fábula se ha acabado de mi gran libro de fábulas de mi gran Matías. En su canal, Carlos Eduardo Villegas Ortega. YouTube. Suscríbete. Dale like. En mis fábulas favoritas para ti. Para que puedas dormir más tranquilito. Para que te diviertas relajado.